...del gobierno de México y la Unión de Librerías de Tijuana les dan la más cordial bienvenida a la 39ª edición de la Feria del Libro de Tijuana. Esta edición de la feria se enriquece con la participación de otros estados de la República, Tlaxcala, Jalisco, Campeche, Sonora y Baja California. Asimismo, con el esfuerzo compartido en los securs y libreros para ofrecer alrededor de 300 sellos literarios. Esta tarde, con la presentación de la conferencia Octavio Paz y el primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, y la tienda de la Cámara de Tijuana, Agaé Margali y Rosina Conde. Dejé de leer una breve semblanza. Rosina Conde, en Senada, Baja California, creadora que ha dejado una huella en la universidad mexicana. Estudió la maestría en letras españolas y la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Desde el año 2001, es profesora, investigadora, fundadora de la licenciatura en creación literaria de la UACM. Ha impartido talleres y cursos en numerosas instituciones, incluyendo la Sociedad General de Escritores de México y universidades tanto en México como en Estados Unidos. Fundadora de las editoriales Panfleto, Pantomima y Deslice Ediciones. Ha sido una figura clave en la edición de obras literarias en diversos géneros. Su labor literaria y académica ha sido reconocida con múltiples premios y homenajes, incluyendo el Premio Nacional de Literatura Silberto O'Hun, en cuento en 1993, y el Premio Nacional de Literatura Carlos Monsivay, por su trayectoria en el año 2010. Además, ha sido nombrada creadora emérico de Baja California, y ha recibido homenajes en importantes ferias de libro y jornadas literarias en México, a quien pido un fuerte aplauso para dar formal inicio. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer todo el esfuerzo para trasladarse de un extremo a otro de la ciudad, que sabemos que es bastante caótico el tráfico, sobre todo a esta hora. Queremos dar las gracias al Centro Cultural Tijuana y a la Unión de Libreros de Tijuana, por permitirnos estar aquí presentes con ustedes, y un agradecimiento muy especial a la directora del SECUT, a Bianca Santana, y a nuestro equipo de colaboradores que hacen posible estas presentaciones. Pues ahorita me toca el gran honor de presentar aquí a mi querida Leti Luna, Leticia Luna, quien es una erudita en el tema de Octavio Paz y de Sor Juan Inés de la Cruz. Como ustedes saben, es un tema muy relevante dentro de la historia de la literatura mexicana, son dos grandes figuras en nuestras letras, sobre todo en el área de la poesía mexicana. Bueno, Leticia Luna es poeta, editora, promotora cultural y académica. Ella de hecho está por terminar el doctorado en literatura hispanoamericana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene varios libros de poesía, como son Hora Lunar, El amante y la espiga, Los días heridos, el cual fue prologado por Raúl Zurita, y que obtuvo el premio internacional Morada al Sur, en Los Ángeles, California, en el año 2008. Wounded Days and the Other Poems, publicado por uno, Press, y la Universidad de Nueva Orleans. Su libro Fuego Azul, que reúne poemas desde 1999 hasta el año 2014. Luego tiene la canción del Alba y Lengüerío, poemurales. Este publicado por el colectivo Ediciones del Lirio, entre otros muchos títulos. Este, además tiene una serie de, tiene dos ediciones muy importantes de poesía escrita por mujeres, este, que reúne poetas de toda Hispanoamérica, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, este, las cuales son dos colecciones clave ahorita para los estudios de literatura de género, y en particular, este, pues, en el campo de la poesía. En el año 2013 recibió la beca Residencias Artísticas del Fonca Conacyt, en el área de poesía, para hacer una estancia en Granada, España. Este, además dirigió el grupo Fuego Azul, que es un grupo de poesía, música y dance. Fue directora de la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura hasta el año pasado, y desde entonces dirige la Casa María José y Octavio Paz, una casa-museo en donde ha realizado una serie de conferencias y actividades relacionadas con la, no solo con la literatura, sino también con la cuestión visual, ¿no? En 2023 recibió la Medalla de Excelencia en las Artes de Apalba, en Ciudad Obregón, Sonora, y bueno, este, desde entonces también ha seguido realizando una serie de actividades y conferencias, de hecho, hace dos semanas también recibió un reconocimiento del Círculo Internacional de Escritores, en Chiapas, ¿no? En, sí, hace dos, que fue el 5 de mayo, ¿no? Una cosa así. Entonces, pues como pueden ver, tenemos aquí a una erudita y a una poeta, una creadora y promotora cultural, que es una gran figura ahorita en, no solo en la promoción cultural, sino también en la poesía escrita por mujeres en México. En el, a mi derecha, tenemos en el otro extremo a Glae Margalli, ella viene de Mexicali, ella es poeta, ensayista y periodista mexicana, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, estudió un máster en la Escuela Contemporánea de Humanidades, en Madrid, y una especialización en letras por el Centro de Estudios Literarios de Baja California. En 1995 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa y en el 98 el Premio Estatal de Literatura de Baja California. Ha sido conductora y co-guionista del programa de televisión de Letra en Letra y fue periodista del Semanario de Cultura Mexicana en el año, desde el 2000 hasta el 2007, representante de la revista de poesía Alforja, coordinadora del área de comunicación del Centro de Estudios Cultura de la Universidad Autónoma de Baja California y jefa de bibliotecas en Mexicali, también en el año, ya en este milenio. Apreciada colega, para que dé inicio a la presentación de su ponencia. Muchas gracias, Rosina Conde, muchas gracias al SECUT. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan esta tarde para honrar la memoria de dos grandes figuras de las mujeres mexicanas, como son Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura 1990, y Sor Juana Inés de la Cruz. Voy a, primeramente, compartirles lo que es la Casa Amarillo C y Octavio Paz. Es un proyecto de una casa-museo, ubicada en el 445 de la Colonia Tacuba de la Ciudad de México. Se inauguró hace un año. Bueno, ya me están pasando el PowerPoint. Un momentito. Les quiero dar algunos datos. Como heredero único y universal, el Sistema para el Desarrollo Infantil de la Familia, el DIC Capitalino, ustedes han de saber que Octavio Paz heredó sus bienes a su esposa Amarillo. Pero, lamentablemente, ella falleció antes de hacer un testamento. Y el albacea de esta masa hereditaria que pertenece ya hoy en día a la nación, pues fue esta institución, el DIC Capitalino. Es decir, el gobierno de la ciudad, a través del DIC, quien trabaja interinstitucionalmente con la Secretaría de Cultura Federal, con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y, por supuesto, con el gobierno de la ciudad, quien donó esta casona, ahorita la vamos a ver en fotografías, que se llama La Perulera, una casona del siglo XVIII, perteneció a una familia de peruanos, y que, bueno, pues durante cien años también perteneció a otra familia, la familia Juárez, y actualmente alberga esta herencia cultural para el pueblo de México. Esta masa hereditaria de estos dos artistas está conformada por 70 mil documentos, 8 mil 138 libros, 2 mil 601 libros debidamente ya registrados y estabilizados, 476 obras artísticas, 472 piezas de arte decorativo, 651 piezas de joyería, 64 piezas de vestir, 50 enceres y muebles diversos, que si ustedes nos visitan en la Ciudad de México, podrán observar en siete salas, que conforman la parte superior de la casona. A poco más de un año de haberse inaugurado, el recinto lleva a cabo diversas programaciones, a algunos de ustedes les pasé un folletito con la programación solo de mayo, donde llevamos a cabo pues diversas actividades culturales, siempre en torno a la figura de Octavio Paz y de la artista plástica Amarillo C. Tramini. Hemos llevado, bueno, realmente hemos también tratado de que todo aquel poeta que llega a la Ciudad de México nos visite, y ustedes también podrán observar la programación en nuestras redes sociales con el nombre de la casa. Vamos a dar paso a una serie de fotografías brevemente, antes de comenzar con la conferencia de Sor Juana, sobre la casa. Esta pues ya les decía que está ubicada en Carrillo Puerto 445, es la fachada de esta hermosa casona del siglo XVIII. Aquí están los pendones que se diseñaron, con las fotografías también que se recuperaron del acervo de Amarillo. Continuamos. Esta es la programación en pendones que ofrecemos a los visitantes de la casa, del lado de las fachadas. Este es el patio central, que hemos titulado el presente desperpetuo, donde se llevan a cabo pues conferencias, mesas redondas de manera matutina, obviamente pues se ponen las mesas, las sillas, etc. Aquí hay un acercamiento a la casona, al patio central. Estos son los pasillos, se conserva, bueno, pues lo más posible a través del Instituto de Antropología e Historia, en cuanto a su arquitectura, los adornos, en fin. Pues ahí tienen una fotografía de los eventos que se hacen en la casa. Este fue el día de la inauguración. Esta es una muestra que imita el estudio de Octavio Paz, la biblioteca donde escribía en su casa de Guadalquivir, en la Colonia Juárez. Ahí está la mesa, tal cual, pues se ve una mesa muy gastada, ¿no?, donde escribía Octavio, porque pues es una mesa antigua. Esta es la medalla del Premio Nobel de Literatura, junto con el diploma. Este es el diploma del Premio Cervantes, 1981, otorgado a Octavio Paz. Son otros reconocimientos. A la izquierda, su primer diploma, que obtuvo cuando estudió en el Colegio Williams. El de en medio es el Premio Cervantes, y a la derecha es el Honoris Causa de la UNAM. Y bueno, muchas otras medallas. Esta es la vestimenta que llevaron Octavio y Marillo cuando él recibió el Premio Nobel, y que también se muestra ahí en el salón Árbol Adentro. Este es el primer piso, ya de las salas. Muebles que pertenecieron pues a ambos. Muebles que trajo del Japón cuando fue diplomático. También muebles de la India. Esta manta también la trajeron de la India y la escultura que está al fondo. Estos son sus libreros, tal cual los dejó, de la parte que no se quemó durante el incendio que hubo en su departamento, que lamentablemente se perdió la parte de los libros de su abuelo, don Ireneo Paz. Y bueno, pues hay exhibición de fotografías en la que está a la izquierda. Es una fotografía de sus colegas cuando fundaron la revista Barandal y que estudiaban en el colegio de San Ildefonso. Cuadros, una muestra de estos 476 cuadros, pues del arte contemporáneo, de macotela, de mucha gente. Este es el famoso, Gironela, perdón. Este es el famoso cuadro de Gironela sobre Octavio Paz. Y que bueno, el día que lo llevaron a la casa y lo limpiaron en el laboratorio del Secropa, pues fue todo un acontecimiento, ver el cuadro sin cristal. Este es un libro que hizo don Octavio junto con Marillo y fotografías de ambos, con los collages, fotografías de los collages, los gobelinos que Marillo pues siempre hizo. Y que bueno, no hubo muchas exhibiciones, pero sí realizaron un libro, entonces tenemos una muestra de un ejemplar. Otros cajitas, objeto, arte objeto de Marillo. Lo mismo, entonces tenemos dos salas con arte objeto de Marillo Cetramini. Esta es una foto del laboratorio que se encuentra en el primer piso, que es donde están limpiando, puesto que 20 años quedó su acervo cerrado. Entonces muchas hojas, manuscritos, mecanoscritos, tienen humedad. Ahí está el personal del Secropam, trabajando y limpiando sus objetos. Bien, pues vamos a pasar ahora a este otro aspecto de la obra de Octavio Paz, que es su libro, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. Un tomo que sigue siendo mítico para los sorjuanistas, todos los estudiosos de la décima musa. Bien, Octavio Paz y el poema Primero Sueño, de Sor Juana Inés de la Cruz. Como ustedes saben, los autores de la generación de contemporáneos se interesaron por la obra y vida de Sor Juana Inés de la Cruz, sobre todo Jorge Cuesta y Javier Villaurrutia. Este último editó sus sonetos y endechas. Pronto, Paz comenzó a interesarse por todo lo escrito acerca de esta autora. Textos históricos, críticos sobre la historia de la moja jacima. De esta manera, tempranamente abordó la lectura del libro Juana de Asbaje de Amado Nervo, publicado en 1910. Y por supuesto, los trabajos de Manuel Toussaint y Emilio Abreu Gómez. En 1971, Octavio Paz fue invitado a impartir una conferencia en Harvard y sin dudarlo, seleccionó el tema de la décima musa. Entonces, Alfonso Méndez Plancarte ya había publicado las obras completas de la autora. En 1974, Paz impartió una serie de conferencias en el Colegio Nacional, como el curso Juan Inés de la Cruz, su vida. Estas conferencias se convirtieron en el Colegio Nacional de la Fé. Hacia 1976, Paz concluyó las tres primeras partes. Décadas de espacio y tiempo de investigación, ensayo y reflexiones se vieron reflejados en un libro que a lo largo de los años no solo no ha perdido su vigencia, sino que es bibliografía obligada para todo estudioso o lector de la Fénix de América. En su ensayo, Paz se pregunta sobre la vida de la autora y la época que le tocó vivir, el reino de la Nueva España. Y nos dice, la acción española fue una empresa imperial, la cruz, la espada y la corona, lo religioso y lo político. La cultura social también era un pacto religioso. Un reino de derechos y deberes semejantes a los otros que constituían el imperio, el imperio español. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué Paz aborda la época virreinal? Porque pues fue la época de Sor Juana. Estudia también el fenómeno del criollismo, porque este era también el caso de la décima musa. Nos dice que de entrada, pues ya va a haber una separación que nos va a llevar hasta el ámbito de la independencia, como todos sabemos, entre los españoles peninsulares y los criollos, los descendientes de españoles nacidos en México. Ese era el caso de Sor Juana Inés de la Cruz. Y aunque los españoles siempre recelaron de los criollos, ella, por su genio, belleza y talento, gozó del favor de los virreyes y sus esposas, así como de su confesor, hasta el problema de la carta tenagón. Al respecto, Paz nos dice, Sor Juana, como no podría decir, justamente lo que se hizo en la célebre carta, porque era muy simple que una mujer realiza esta famosa carta, en las redes sociales, en las redes académicas. Otro aspecto de esta época, de la época virreinal, va a ser el ascenso de los jesuitas, de los franciscanos y los dominicos. Y esto, pues va a ser un ascenso también de ese espíritu criollo. El patriotismo coincidió con el sueño jesuita, un universalismo cristiano, abrazando a todas las culturas. Paz nos dice, la fuente del sincretismo jesuita, se encuentra en el hermetismo neoplatónico renacentista. Este va a ser el espíritu de Sor Juana, al igual que este espíritu, Rosina Conde, de abordar muchos temas, de abordar muchas culturas y idiomas, e integrarlas a una obra literaria. Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, claves fundamentales para la lectura de dos poemas de Sor Juana, El Neptuno alegórico y El Primero Sueño. Este último es el tema que hoy nos ocupa. Paz disecciona el mundo que habitó nuestra autora, pero al mismo tiempo la influencia que tuvo ella, el mundo de ella. Es decir, no solamente como el virginato, la iglesia y todos los... en esta época, llamada la Nueva España, van a influir en Sor Juana, sino la obra de Sor Juana, cómo influyó para conformar este mundo. Este mundo estaba conformado por comerciantes, mineros, congregaciones, cofradías, una sociedad jerárquica y paternalista, incindida bajo el catolicismo. Los indios, los otros, pues eran un mundo aparte. Los mestizos todavía estaban más en la periferia. En ese tiempo eran los menos. Paz dice que Sor Juana, si bien hablaba náhuatl y al parecer también otomí, los integra, pero dentro de este espíritu jesuita, no es porque tuviera una mentalidad como la del siglo XX. Sor Juana escribió en español y en latín, pero también escribió en náhuatl. Los mestizos y mulatos que aparecen en los villancicos son... En la poesía de Sor Juana, podemos encontrar sonetos, víctimas, villancicos, endechas, redondillas, romances. Sí, las obras métricas que ocupó para escribir a los integrantes de la corte, quienes con frecuencia solicitaban sus talentos líricos, pero también para describir las expresiones culturales de su época. Ahora, en el poema considerado el más personal de Sor Juana, porque recuerden que mucho lo escribió por encargo, por su paso por la corte, por el palacio, pero mucho también lo escribió por su actividad en la iglesia. Sin embargo, y esto también lo dice ella misma en su texto, donde habla de su vida, de cómo empezó a escribir, que tomó 20 lecciones de latín, etcétera. Bueno, pues este lo considera no sólo los críticos, sino ella misma como su poema más personal. Con frecuencia, se menciona que en este poema de largo aliento se hace evidente la admiración de Sor Juana por Góngora. Sobre las influencias de su obra pasapunta, a veces sus liras y silvas recuerdan a Garcilaso, otras a San Juan de la Cruz. En los romances y décimas hay ecos de Lope de Vega y también de Quevedo. En otros poemas se oye confundida como la suya, la voz de Alarcón. Y son famosos los pareados que imitan a Jacinto Polo de Medina. Y en fin, Paz comienza a estudiar las influencias que va a tener Sor Juana del siglo de oro español. Y sí, para muchísimos autores. Aquí también es interesante el estudio de los autores entonces que conformaron la biblioteca de Sor Juana. Las leyes de la iglesia estaban diferenciadas, unas regían a las órdenes religiosas y otras a la iglesia sexual. Las costumbres, las modas, las maneras de cocinar, de comer, de velar a los muertos, de celebrar onomásticos, es decir, la transplantación del sistema cultural aristocrático y europeo. de su publicación, quedaron en su publicación dos, la cuarta parte, están dedicados a los marqueses. Hay que mencionar asimismo las pequeñas sobrevivientes. Y claro está el Neptuno alegórico, escritas para festejar el cumpleaños de Carlos II, el de su primera mujer, María Luisa de Borbón, y el de su reina madre, Mariana de Austria. La inteligencia y sensibilidad de Sor Juana abrevaron en diversas fuentes, por ejemplo, libros que llegaron a la vida. Incluido el conocimiento filosófico, más relevantes en su formación estética e intelectual. La cultura no los límites entre confesores, arzobispos y monjas y la universidad. Certámenes poéticos, acrósticos, poemas hechos con versos ajenos, las paranomasias, los juegos de palabras. Su mayor amigo, Carlos de Sigüenza y Góngora, un escritor y científico mexicano de la época de Sor Juana, con él compartiría las mayores pasiones por las ciencias y las artes. Sor Juana se acordeó y carteó con los más altos representantes de las instituciones de la Nueva España. Paz aborda también la línea familiar de la décima musa, la línea de los Ramírez, el abuelo, las hermanas, la madre, el padrastro y de cómo Sor Juana se desarrolló en el seno de esta familia y de la corte. De ahí salta la lengua de la profesión y el objetivo de casarse. Lo más prudente para ella fue optar por los votos religiosos. Primero, su dolorosa y breve estancia con las carmelitas descalzas y después su permanencia en el convento de San Jerónimo, convento más permisivo para visitas donde desarrolló su vocación por el conocimiento y las letras. Octavio Paz va a desarrollar el tema de la celda, símbolo de la conformación como monja de las ritualidades políticas dentro de la iglesia y también analizó sobriamente los temas literarios que desarrolló la décima musa, su utilización magistral del verso con los diversos tropos y géneros poéticos, su conformación como autora con una serie de influencias que podemos rastrear celeste no así en el barroco del siglo XVII. La primera ruptura de orden tradicional en primeros sueños ni el de la religión no se interesaba en la realidad cósmica ni en los milagros sobrenaturales sino en los fenómenos culturales. La influencia de Atanasio que ha sido en las primeras de nuestra civilización desde el renacimiento en primeros sueños Sor Juana relaciona con el concepto que se llama un viaje espiritual. La visión de este tipo de viajes del alma nos dice Paz es tan antigua como el chamanismo donde dormir es la muerte provisional también provisional del alma. Muchos consideran que se trata de un poema soñado y recuerdan el pasaje de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz donde la décima musa cuenta que a veces había problemas en el trance del sueño pero su poema es demasiado arquitectónico y complejo para ser confundido con un sueño nos dice don Octavio. Sor Juana en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz menciona y más señora mía que ni aún el sueño se libró de ese continuo movimiento de mi imaginativa antes suele obrar en el más libre y desembarazada confiriendo y sosiego las especies que ha conservado del día argullendo haciendo versos de que os pudiera hacer un catálogo muy grande y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida despierta despierta en el poema Sor Juana recoge la tradición de los sueños extáticos en los que el alma viaja mientras el cuerpo duerme los cuales serán vistos con especial reverencia en la antigüedad el sueño y el trance extático duplican en forma transitoria e incompleta a la muerte mientras duran el alma se libera del cuerpo y vuela esta es la tradición en la que se inserta primero sueño durante los siglos dos y tres nos dice el autor del arco y la lira abundan los textos que relatan esta clase de mundo espiritual en la edad media el viaje del espíritu peregrino alcanza su forma más plena y perfecta en otra obra que ustedes perfectamente conocen que es la divina comedia el renacimiento y la edad barroca modificaron el género y Sor Juana retoma la tradición de esos relatos pero no lo hace en prosa sino en un poema filosófico donde las metáforas son más pensadas que vistas sostiene paz el espacio que nos revela su autora no es un objeto de contemplación sino un objeto de conocimiento por lo anterior puede decirse que primero sueño es simultáneamente prolongación y ruptura de la tradición del viaje del alma mientras el cuerpo duerme es la última expresión de un género y la primera de otro en esto consiste la significación universal de su poema dice paz además es importante subrayar la originalidad del mismo en cuanto al asunto y al fondo porque si bien recupera una tradición del sueño y el trance estático donde el alma se libera del cuerpo y vuela no hay en la literatura y la poesía española de esos siglos nada que se parezca a este poema de Sor Juana Octavio Paz también nos dice primero sueño debe leerse no como un relato de un éxtasis real sino como la alegoría de una experiencia que no puede encerrarse en el espacio de una noche sino el de muchas que pasó Sor Juana estudiando y pensando la noche del poema es una noche ejemplar una noche de noches su protagonista no tiene nombre ni sexo ni edad es el alma humana si bien el viaje del alma es un tema religioso y es inseparable de la revelación en primero sueño no hay demiurgo ni revelación es el relato de una visión espiritual que termina en la no visión dice Paz es el reverso de la revelación se trata del viaje de un alma solitaria ante el universo que más tarde desde el romanticismo será el eje espiritual de la poesía en occidente es el reverso de la revelación más exactamente es la revelación que estamos solos y de que el mundo sobrenatural se ha desvanecido por eso Paz dice que este es el primer poema moderno de las letras mexicanas fíjense en qué siglo hablamos de poesía moderna ya en el siglo XX pero Paz señala a este poema como el primer poema moderno de las letras mexicanas en esto reside la gran originalidad del poema de Sor Juana este rasgo coloca primero sueño como el primer poema moderno el alma se ha quedado sola se ha desvanecido disuelto por los poderes analíticos los intermediarios sobrenaturales y los mensajeros celestes que nos comunican con los mundos del más allá primeros sueños es además un poema poblado de personajes y figuras mitológicas principalmente grecorromanas en el poema aparece en Minerva Atenea para los griegos diosa de la sabiduría de las artes las técnicas de la guerra Nictineme hija de Epopeo quien violó a su propia hija transformada en un búho nocturno asociada también a Minerva aparece Baco dios del vino y la juerga las furias que personificaban el castigo y la venganza Plutón Hades en el panteón griego dios del inframundo Cáncerbero perro de Hades un monstruo de tres cabezas con cola de serpiente Júpiter Zeus griego dios principal del panteón grecorromano padre de los dioses y de los hombres aparece Morfeo el dios de los sueños Vulcano infesto para Grecia dios del fuego los volcanes y la forja Neptuno dios del mar Icaro hijo del arquitecto de Dalo constructor perdón del laberinto de Creta aparece también Temis personificación y diosa de la ley voluntad y justicia divina Alcides apodo atribuido a Heracles entre otros es decir Sor Juana hace una gran gala de su conocimiento del mundo antiguo y bueno termino para dar paso a la lectura es un poema que muchos estudiosos han abordado y que pues merece mucho más tiempo mucho más desmenuzarlo pero bueno este es un acercamiento a este poema el verso inicial del primero sueño alude a una forma piramidal nacida en la sombra emanada de la tierra y encaminada al cielo para Sor Juana el modelo simbólico del ansia espiritual es la pirámide y el modelo mítico es Faetón se trata del ascenso del alma pero también de su caída y su tentativa de atrapar la pirámide del conocimiento peldaño tras peldaño las dos pirámides a las que hace alusión más adelante pueden ser la sombra que surge de la tierra y una luminosa que representa el ascenso del alma finalmente el poema termina no en el saber sino en el afán de saber muchas gracias Buenas tardes antes que nada agradezco al SECUR por esta feria de libro que siempre es tan importante para la difusión de la literatura y en particular a la maestra Leticia Luna directora de la casa Mari José Paz por esta invitación Leti Leti es una extraordinaria poeta muy modesta ¿verdad? pero extraordinaria poeta y una gran amiga Rosina muchas gracias también pues como ya lo dijo Leti el poema es un poema de largo aliento es un poema que se sitúa dentro de lo que es el siglo de oro español digamos que la figura de Sor Juana cierra cierra el siglo o sea todas estas letras de oro del siglo de oro español es la última quizás la última gran poeta como lo dijo también es un poema ambicioso de Sor Juana es un poema complejo es un poema que pretende pues abarcar el conocimiento en donde Sor Juana es un poema también de madurez escrito a los 40 años y en donde Sor Juana hace gala de todo el conocimiento que ella tiene y está escrito en la figura una figura que se llama una figura poética que se llama la silva la silva que no tiene un límite de versos por lo tanto el poema es un reto para leerlo también es un reto para comprenderlo y está construido dentro de una se puede decir dentro de una técnica que Góngora creó que por eso se denominó gongorismo que también se le llamó culteranismo porque solamente los muy cultos podían comprender la fórmula por la cual escribía Góngora y en qué consiste este estoy haciendo esta breve introducción para que más o menos me acompañen un poquito a la hora de la lectura está con la técnica de lo que se llamó el hiperbatón el hiperbatón consiste en que el orden que tienen las palabras dentro de la sintaxis normalmente como es artículo sustantivo adjetivo no sino al contrario reconstruye toda la oración y se vuelve entonces la lectura como una especie de acertijo para comprenderla efectivamente el poema empieza de noche y es la aspiración para la comprensión de todo el conocimiento y escoge precisamente la figura de la pirámide recordemos que en la época de Sor Juana la concepción que se tenía del universo no era que el sol era el centro de nuestro sistema solar sino era la tierra entonces ella empieza en la sombra en la noche en donde sale precisamente el alma como bien nos explicó hace un momento la maestra Leti y habla de la diosa de tres de tres caras hermosas y esa diosa de las tres caras hermosas pues es la luna la luna menguante hace referencia a la luna menguante creciente y la luna llena y también invoca el silencio por la cual en la noche sale el alma en donde todo está en silencio y sólo la acompaña las voces silenciosas de las aves nocturnas y esas aves que van a visitar lo que la acompaña son como ella nos dijo hace un momento son el búho son la lechuza son los murciélagos pero lo hace en referencia a los mitos precisamente grecoromanos entonces escogí tres momentos primero en donde empieza el sueño posteriormente voy a leer otro fragmento donde nos habla de las pirámides de Egipto porque hace referencia y esto es una se puede decir la pirámide es esa figura como una gran catedral por la cual ella desarrolla y construye de una manera muy arquitectónica su poema y voy a concluir con la noche se desvanece el sol empieza ya a tener sus primeros destellos luminosos y entonces ella despierta entonces pues vamos a ver cómo lo leo porque si es un reto piramidal funesta de la tierra nacida sombra al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva escalar pretendiendo las estrellas si bien sus luces bellas exenta siempre siempre rutilantes la tenebrosa guerra que con negros vapores intimaba la vaporosa sombra fugitiva burlaban tan distantes que su atesado ceño al superior convenzo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros se ostenta quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba y en la quietud contenta de impero silencioso sumisa solo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras tan graves que aún el silencio no se interrumpía con tardo vuelo y canto de el oído mal y aún peor del asnio admitido la avergonzada nictimene es fecha de las sagradas puertas los resquicios o de las claraboyas eminentes los huecos más propicios que capaz de su intento le abren la brecha y sacríle gallega a los lucientes faroles sacros de perene llama que extingue sino inflama en licor claro la materia crasa consumiendo que el árbol de Minerva de su fruto de prensas agravado congojoso sudó y rindió forzado y aquellas que su casa campo vieron volver sus telas hierba a la verdad de Baco inobedientes ya no historias contando diferentes en forma así afrentosas transformadas segunda forma niebla ser vistas aún temiendo en la tiniebla aves aves sin pluma aladas aquellas tres oficiosas digo atrevidas hermanas que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas alas tan mal dispuestas que escarnios son aún de las más funestas estas con el parlero ministro de Plutón un tiempo ahora supersticioso indicio agrorero sólo las no canoras componían capilla pavorosa máximas negras longas entonando y pausas más que voces esperando a la torpe pensura perecerosa de mayor proporción tal vez que el viento con flemático echaba movimiento de tan tardo compás tan detenido que en medio se quedó tal vez dormido y ahora la parte de en medio que habla sobre las pirámides dice las pirámides dos ostentaciones de Memphis vano y de la arquitectura último esmero si ya no pendones fijos no tremolantes cuya altura coronada de bárbaros trofeos tumba y bandera fue a los tolomeos que al viento que a las nubes publicaba si ya también el cielo no decía de su grande su siempre vencedora ciudad ya caído ahora las que porque su copia enmudecía la fama no contaba gitanas glorias menéficas menéficas proezas aún en el viento aún en el cielo impresas estas que en nivelada simetría su estatura crecía con tal disminución con arte tanto que cuanto más al cielo caminaba a la vista que Lince la miraba entre los vientos se desaparecía sin permitir mirar la sutil punta que al primer orbe finge que se junta hasta que fatigada del espanto no descendida sino despeñada se hallaba al pie de la espaciosa basa tarde o mal recobrada del desvanecimiento que pena fue no escasa del visual alado atrevimiento cuyos cuerpos opacos no al solo puestos antes avenidos con sus luces sino confederados con él como en efecto confiantes tan del todo bañados de un resplandor eran que lucidos nunca de calurosos caminantes al fatigado aliento a los pies flacos ofrecieron alfombra aún de pequeña aún de señal de sombra y finalmente la última parte que es donde el sol empieza ya a salir ¿verdad? dice pero de Venus antes el hermoso apacible lucero rompió el albor primero y del viejo titón la bella esposa amazona de luces mil vestida contra la noche armada hermosa sí atrevida valiente aunque llorosa su frente mostró hermosa de matutinas luces coronadas aunque tierno preludio ya animoso del planeta fogoso que venía a las tropas reclutando de bizoñas vislumbres las más robustas veteranas lumbres para la retaguardia reservando contra la que tirana usurpadora del imperio del día negro laurel de sombra mil ceñía y con nocturno cetro pavoroso las sombras gobernaba de quien aún ella misma se espantaba pero apenas la bella precursora sinífera del sol el luminoso en el oriente tremoló estandarte tocando alarma todos los suaves sibélicos clarinos de las aves diestros aunque sin arte trompetas sonorosos cuando como tirano al fin cobarde de recelos medrosos embarazada bien que hacer alarde intentó de sus fuerzas oponiendo de su funesta capa los reparos breves en ella de los tajos claros heridas recibiendo bien que mal satisfecho su denuedo pretexto mal formado fue del miedo su débil resistencia conociendo a la fuga ya casi cometiendo más que a la fuerza en medio de salvarse ronca tocó bocina a recoger los negros escuadrones para poder en orden retirarse cuando de más vecina plenitud de reflejos fue asaltada que la punta rayó más encumbrada de los del mundo erguidos torreones llegan el sexto el sol cerrando el giro que esculpió de oro sobre azul zafiro de mil multiplicados mil veces puntos flujos mil dorados líneas digo de luz clara salían de su circunferencia luminosa pautando al cielo la cerule a plana y a la que antes funesta fue tirana de su imperio atrapada se embestía que sin concierto huyendo presurosa en sus mismos horrores tropezando su sombra iba pisando y llegar al ocaso pretendía con el sin orden ya desbaratado ejército de sombras acosado de la luz de la luz que el alcance le seguía consiguió al fin la vista del ocaso el fugitivo paso y en su mismo despeño recobrada esforzando el aliento de la ruina en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparado segunda vez rebelde determina mirarse coronada mientras nuestro hemisferio la dorada ilustraba del sol madeja hermosa que con luz juiciosa de orden distributivo repartiendo a las cosas visibles sus coloras iba restituyendo entera los sentidos exteriores su operación quedando a la luz más fiesta el mundo iluminado y yo despierta muchas gracias vamos a pasar tres imágenes del libro de paz sobre Sor Juana perdón ¿queda tiempo para preguntas del público o cuánto tiempo nos queda? diez minutos perfecto bien vamos a ver la portada del libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe de Octavio Paz publicado en mil novecientos ochenta y dos este es Antonio Núñez de Miranda grabado en el libro de Juan de Oviedo vida ejemplar del padre Antonio Núñez de Miranda México mil setecientos dos esta otra es de Gaspar de Sandoval Cerda y Mendoza conde de Galve este es de Atanasius Kircher cuando tenía sesenta y dos años uno de los sabios que más influyó a Sor Juana y que bueno ya lo leyó en la clandestinidad el documento del libro de profesiones del convento de San Jerónimo en el que se anotó la muerte de Sor Juana este es de la biblioteca de la Universidad de Austin, Texas y esta es la fachada del antiguo convento de San Jerónimo ahora en claustro de Sor Juana pues muchas gracias le cedo la palabra a la maestra Rosina para cerrar este evento bueno pues antes de de abandonar la sala este pues aquí tienen a la a las eruditas las especialistas si quieren hacer preguntas adelante ya sea sobre el libro de paz o sobre el poema de de Sor Juana Inés sobre la silva adelante si buenas tardes este felicidades a los participantes la verdad que muy interesante dos preguntas rápidas como era la vida de Sor Juana en aquel momento es decir ella vivía enclaustrada en un convento o tenía libertad de entrar y salir este como era su vida cotidiana no es una pregunta y la otra digo el poema que se leyó ahorita pues este definitivamente y me corrigen si estoy mal pues no es el español actual debe ser el español de la nueva España cuánto se tardó se tardaron en traducirlo vamos a decirlo para que se pueda leer así como ahorita en nuestros días bien pues Sor Juana como sabemos nace en Lepantla hija de una madre un padre que aunque se conoce su identidad no se hizo cargo entonces digamos de una madre soltera muy arropada por su abuelo que tenía una hacienda cerca de Lepantla y con una gran biblioteca de muy niña pues se muestra una gran curiosidad por el conocimiento de las cosas y a sus hermanas las enviaban a una escuela que se llamaba Las Amigas en estas escuelas para niñas pues se enseñaban lecturas edificantes incluso hasta el siglo XIX permanecieron este tipo de escuelas donde a las niñas se les enseñaba a leer pero no a escribir incluso se dice que la misma corregidora recortaba junto con otras mujeres en la independencia recortaban de los periódicos de la época las palabras y las pegaban para formar las oraciones y enviaban sus cartas Sor Juana posteriormente pues va a ser trasladada por su familia casa de unos familiares en la Ciudad de México y después va a ingresar muy joven a la corte entonces ahí pues se va a formar también en la corte de los dos o tres virreyes que le toca a ella con los que le toca convivir pues va a mostrar una gran erudición que incluso los sabios de la Nueva España pues se sorprendieron muchísimo de sus conocimientos y pues al ser una muchacha que no tenía un dote para poder casarse para poder sobrevivir en esta sociedad ella opta por el convento inicialmente acude a un convento que es las Carmelitas Descalzas si ustedes recuerdan la orden de San Juan y de Santa Teresa de Jesús pues es una orden muy tremenda donde incluso se latiguean para alcanzar una inspiración divina andan descalzos el catre pues es de cemento o de madera entonces no se arropaban en fin como muchas torturas que hoy las veríamos así para su vida monacal entonces Sor Juana sale de ahí enferma dura pocos meses en el convento de las Carmelitas y posteriormente se la trasladan a través de su confesor en fin de la virreina la esposa del virreino entonces a este otro convento de la orden de San Jerónimo y ahí era mucho más permisiva la vida de las monjas de tal manera que ella podía tener contacto con el mundo exterior a través de las visitas la visitaban a la virreina la visitaba a Carlos de Sigüenza y Góngora este gran sabio también de la época e intelectuales y sacerdotes porque la intelectualidad pues lo decía estaba en tres instituciones la corte la iglesia y la universidad y personajes de estas tres instituciones pues la visitaban en el convento en este convento pues podían hacer recuerden que en el convento surgió el mole surgieron los postres surgieron pues muchas manualidades muchas cosas entonces ahí tenía mucha más comunicación con el mundo exterior de tal manera que escribía incluso poemas por encargo o por concursos el Neptuno alegórico pues fue su narco triunfal es un poema que construía a la llegada de un virrey e incluso se decía que ella pues ganaba dinero al escribir estos poemas entonces de esa manera pues ella tuvo ese contacto que le permitió también construir una biblioteca que se dice bueno unos dicen que eran de cuatro mil volúmenes y otros de cuatrocientos ¿no? y pues no sé si quieran ustedes agregar algo más o si agregas algo sobre el lenguaje de la época del barroco del poema que pues en realidad permanece intacto ¿no? pues no, no está traducido quizás a lo que se refería a ustedes en la cuestión de la adaptación del lenguaje del siglo XVI al lenguaje contemporáneo no, está el lenguaje original lo que pasa es hace complejo porque ya porque ya hay algunas palabras que han caído en desuso que ya no se utiliza es aunado a la construcción en que está realizado precisamente el poema que está construido que es precisamente bajo este recurso del hiperbatón que lo hace todavía un tanto más más complejo de comprensión la lectura pero sí se puede decir que está tal cual como lo escribió ella pues sí, una de las características de la silba de Sor Juana es que está la estructura consiste en una serie de combinaciones de versos de once sílabas y versos de siete sílabas el verso heptasílabo no es un verso fácil es un es general normalmente la métrica del castellano y de la lengua española en general pues es el octosílabo entonces es más fácil construir octosílabos que versos de siete sílabas entonces las silbas son once, once, siete once, siete, siete once o sea no hay una no hay una regularidad exacta para la combinación de los versos de once y de siete como sucedía por ejemplo en la lira o en el soneto en el soneto son puros entrecasílabos pero la lira por ejemplo son combinaciones de siete once siete, siete once siete, once siete, siete once y en la silba no hay esta regularidad métrica pero sí o sea no es un no hay una musicalidad exacta como podría entonces la musicalidad de la silba pretende parecerse un poco más al ritmo de la oralidad digamos no precisamente por eso no se se rompe la regularidad de la combinación pero no sale de siete y de once sílabas lo cual es una construcción difícil no es muy fácil de hacer este silba si la métrica también es una métrica consonante no o sea no acepta las 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 asonancias propias de la de la lírica popular por ejemplo no y bueno aparte de la erudición sí y como como decía hace rato no está traducido al español está tal cual en su versión original no o sea no es tan difícil este entender el el vocabulario del finales del siglo de oro de lo que viene siendo ya los inicios de la literatura por eso es que Paz Logo considera el primer poema o la primera poeta moderna porque su su léxico era muy avanzado para la época realmente porque porque era un léxico americano no era un léxico peninsular y el léxico americano pues era un léxico ya muy avanzado en términos de que ya era un léxico que ya incluía ya toda una serie de pues de neologismos no este que para nosotros pues parece como que creemos que está que está traducido a la lengua moderna no pero pero no o sea el léxico de ser juan era muy avanzado para su época mucho más avanzado que el peninsular que los españoles claro y sobre todo la actitud ¿no? del poema que no es una actitud de que la noche está poblada de fantasmas y no, no es una noche de conocimiento conocimiento por la cultura y el alma humana es el alma humana no es mujer o es hombre esa también es otra postura ¿no? filosófica y luego pues finalmente la voz poética dice y estoy sola ¿no? el mundo iluminado y yo despierta estoy despierta ante el conocimiento sí, porque en el caso de San Juan de la Cruz por ejemplo el alma era femenina y en el caso de Sor ajá era la esposa y en el caso de Sor Juana el alma no tiene sexo ¿hay una otra pregunta? hola entre los proyectos futuros de la casa hay alguno que incluye una publicación o reedición de la obra gráfica de Marie-Josée porque tiene un montón de cajitas como de estilo Cornell pero como que no abunda ese material y también es que en algún momento piensan reeditar una suerte de publicación con la retrospectiva de la de la incursión de Paz en el arte objeto y los artes gráficas como su amistad con Henry Michaud Sí, fíjense que para algunas personas como que la casa va lenta porque hay ya un año y todavía no tienen una publicación y que esté sucediendo pero es una Octavio Paz es una galaxia y Marilló pues es otra o sea Marilló también tiene su obra que no está difundida que no está muy mostrada al público pero bueno que se tienen ahí los objetos artísticos hace dos días pude visitar la otra casona que se encuentra en Porfirio Díaz y la calle de Denver frente al parque hundido en la Ciudad de México la casa de la mamá de Octavio una casona con 700 metros de construcción que bueno va a albergar también otro es otro inmueble y que se ha tardado también este el DIF las instituciones pues todos estos meses todo este tiempo en remodelarla entonces realmente digamos la masa hereditaria como está conformada por muchos elementos pues en algún momento si se tiene visualizado publicaciones hacer seminarios realizar un diplomado en la obra de paz etcétera pero vamos paso a paso entonces lo interesante es que finalmente en esta administración de gobierno se pudo rescatar la obra de paz porque está duró 20 años cerrada cerrada su departamento sus otras casas su departamento en París y todo eso pues ya se está remodelando se está echando a andar se quieren hacer una beca de creación para escritores mexicanos hay muchas ideas pero seguramente en algún momento pues también se publicará este material pues desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo ya me dijeron que tenemos que es que podemos hablar mucho de San Juana ¿verdad? pero podemos seguir platicando allá afuera pues muchísimas gracias y pues despidamos con un aplauso aquí a a Leticia Luna y a Leticia Luna y a Leticia por favor a nombre del Centro Cultural Tijuana organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y de la Unión de Libres de Tijuana agradecemos la presencia de Rocina Conde Leticia Luna y a Clae Margali